El 20 de agosto de 1595, el padre Cristóbal de Morales encarga al maestro escultor Quirio Cataño una imagen de Cristo crucificado de dos varas españolas y media. El padre Cristóbal Morales estaba lejos de imaginar que en un tercer milenio de la cristiandad, una réplica de esa imagen que preside la vía de Santiago de Cipulas en Guatemala, trascendería a toda la América India evangelizada. Hoy, 15 de enero del año 2012, nos encontramos al pie de una réplica exacta de esa imagen que ha logrado convocar a los grupos de migrantes que buscan un mejor futuro para ellos y para sus familias, legales o ilegales, personas que tienen que abandonar su lugar natal, abandonar a sus familias, abandonar sus vidas. Esta imagen con su piel de tez morena convoca y unifica a todas las comunidades de latinos migrantes en este país cada 15 de enero en la exposición mayor para su veneración que culmina con una magna procesión. La autoría de esta imagen es del artista guatemalteco Mario Moisés Lluz, quien en el año 2002 fabricara esta pieza que fue traída vía terrestre hasta este país, pero superando una serie de vicisitudes legales y económicas. Al llegar a la frontera, las autoridades aduaneras prohíben el paso de la imagen a este país por no cumplir con los requisitos y documentos necesarios para trasladar una obra de arte de esta magnitud de un país a otro. La imagen es trasladada en los hombros de un guatemalteco que atraviesa el río Bravo para que esta imagen se solidarizara con todos aquellos que han tenido la desventura de ingresar de esa manera a un país y las aguas del río Bravo va a ser la primera bendición que recibe esta imagen que llega principal a la parroquia de Santa Cecilia en el sur de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde 2003 ha sido puesta en veneración y han pasado 10 años. Se ha integrado una comunidad, se han generado una serie de actividades de devoción y piedad popular que han puesto esta imagen en un lugar preferencial, reclamando un lugar como el patrono de los migrantes, pero sobre todo como el Cristo negro mojado que unifica a todos en una sola fe por ser el dios de la iglesia católica de una sola religión, de una sola fe y de un solo bautismo. Alegremos de que esta imagen del Señor de Esquipulas esté en este lugar y por supuesto pidamos sus bendiciones para todos los migrantes y para todos los que como peregrinos venimos hasta esta iglesia cada 15 de enero a celebrar la grandiosa fiesta de su vida.